¡Oh! ¡Una notificación! Por fin he recibido la invitación para la fiesta de Halloween. ¡Necesito prepararme! ¡Esto no, no vale! ¡Eso está muy poco! Todos los disfraces están en la habitación de Selene. Hay que buscar en su habitación. ¡Hey, tú! ¿Qué haces aquí? Ah, Selene, ¿sabes dónde están todos nuestros disfraces? Oye, ¿por qué necesitarás disfraces? ¿Por qué? ¡Ah, por qué! ¿Dónde irás disfrazado? ¡Yo también puedo! Parece que no se lo puedo ocultar. Ah, sí, Selene. Vamos a la fiesta de Halloween. ¿Cómo? ¡Halloween! ¡Olé, olé! Aquí están todos los disfraces. Aquí, pero ¿dónde exactamente? Bueno, aquí, en la bolsa. ¡Ah, bien! Tengo que estar muy guapa en esta fiesta. ¡Bien, bien, bien! ¡Quiero encantarlos a todos! Hay que preguntarle a mi hermano si le parece bonito. ¡Hermano! ¿Qué tal? Selene, tienes que ponerte algo tenebroso. No tan mono y precioso. Había que decir que era una fiesta tenebrosa. No vale. Pero es hermoso. Me pongo otra cosa. Este me lo puse para la obra de teatro en el cole. Pero me pica todo con él. Ah, me pondré esto. Y esto. Me he puesto la máscara. Pero mi cabello así no se ve. Y yo quiero que se vea. Así que mejor me pongo una corona a juego. Me quitaré los guantes. Más tarde me los pondré de nuevo. Es de Minnie Mouse. Ajá. Muy bonito. Pero tampoco me sirve. Este es del ciervo de Santa Claus. Y esto... Bueno. A ver. No sé qué es. Bonito, pero es el cuerno de unicornio. Ah, y aquí está mi sombrero favorito. Guajaja. También hay una corona con murciélagos. Pero lo mejor es el sombrero de bruja. Seguro. Y ahora me pongo los guantes. Ahora voy a ver si mi hermano está listo. La máscara de vampiro. He puesto la ropa, pero ¿qué máscara elijo? La máscara de vampiro. Pero la cara de vampiro no va bien con el cuerpo de esqueleto. A ver la de Hulk. Ay, bueno, igual no me queda bien. Y si intentamos con esto y esto... No es para mí. Hermano, ¿estás listo? ¡Oh, aquí hay otro sombrero! Me lo probaré. A ver cómo me veo. Parece que no le gusta. Vale, me probaré este. ¿Y ahora qué tal? Parece que mejor el pequeño. ¡Oh, yo sé! Necesitamos maquillarnos. Ahora vengo. ¡Oh! Deja esto. Venga, ya. Ven conmigo. Siéntate aquí. Ahora comenzaremos. Serás el más tenebroso. ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Aún no he terminado! Bueno, eso es todo. Y ahora es tu turno. ¡No! Pero no es justo. ¿Pero qué me vas a dibujar? ¡Esto no es justo! Bueno, primero esto. Ajá, así. ¡No, Céline! ¡Estate quieta! ¡Ya, Céline! ¡Estate quieta! Te dibujaré mocos. ¡Porfa no me dibujes mocos! ¡Listo! ¡Iré a ver! No confío en el maquillaje que me ha hecho Céline. Mejor me pongo esta máscara. Estoy listo para la fiesta. ¡Céline! ¡Venga, vamos! ¡Olé! ¡Vamos a la fiesta de Halloween! ¡La, la, 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 la! ¡Aquí está el taxi! ¡Aquí está el taxi! ¡Aquí está el taxi! ¡Pero no meides! Gracias.